¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Si! Si no vas a tener tu asajada ahora Ya estamos, pero la que hacen es más al medio Si no salen dentro de Wicks Si no salen dentro de Wicks Si no salen dentro de Wicks No salen dentro de Wicks Se ha invertido No te pueden juzgar si te hacen gol, pero si te depurra. Lo bien que se le da es 12. No, no, policía 11 no. No te pierdas, no te pierdas. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Paráo, Cachu! ¡Eh, eh! ¡Vente, vente! ¡Que venga! ¡Listo, Santo! ¡Juega Portugal! ¡Abravo, eh! ¡Está jugando Portugal! Vamos a ver un rato. Mucha muchacho. ¿Te quedas a mamar? ¡Dos! ¡Dos! ¡ Vamos a decir muchas. ¡Quítrola! ¡Muestra! Tomá,petrola detrás. Várate. ¡Várate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ... ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Repa-repa-repa-frani! ¡Juliii! ¡Adentro! ¡Bona-bona! ¡Está ahí, gordo! ¡Está ahí, gordo, gordo! ¡Está ahí, gordo! ¡Está ahí, gordo, gordo, gordo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vuelo 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 la palda vuelo 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 vintaja vuelo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz que la voz! ¡Feliz que la voz! ¡Feliz que la voz, ven! Está bien, va sacón ¡¿Cómo? ¡Cno haven una voz, ven! ¡Feliz que la voz, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Tío! ¡Bien! ¡Bien, Tío! 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 ¡Bien! 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 ¡B ¡Ríosol! ¡Cero,ero,ero! Gracias. 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 Pasa que si, se arranca la época, capaz de que la chica, aunque le dure menos, arranca Quedó así porque hemos tenido el horario de tiempo que ahora pegamos por la época Si, Mel, la de Tempel y Capucho ¡Melú! 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 A vermel... ¡Er ger Che! ¡Melú! ¡Ahí hay interferencia con él! ¡Toto! 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 ¡Ven, vavis! ¡Ven, vven! ¡Tot! ¡Ven, vieni! ¡Ven, viernes! ¡Suscríbete! 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 Toma, ¿me escuchás? No sabés cómo está dejando pegar daño No sabés cómo está dejando pegar daño ¡Suscríbete! ¡Es terrible! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Está 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 bueno! ¡Está bueno, está 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 bueno! ¡Está 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 bueno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.